Era tu Dios Era tu rey Llegó Mariano y con todo acabó Era tu vida según tú lo decías Palabras vanas solo eran mentiras Mariano se burló de ti El gran Dios se lo cobrará Porque este amor que a mi dona le di Lo entregué en mi cuerpo y alma He dejado de pensar en ti Mi corazón ya se encuentra tranquilo He dejado de creer también Pues tus palabras solo dicen mentiras Las noches que sufrí por ti El gran Dios te las cobrará Porque este amor que a mi dona le di Lo entregué en mi cuerpo y alma Llegó Mariano y con todo acabó Perdí un amigo por culpa de ti Secaste mi alma y te burlabas de Dios Cuando desnudos nos amábamos Los dos a morir Llegó Mariano y con todo acabó Perdí un amigo Perdí un amigo por culpa de ti Secaste mi alma y te burlabas de Dios Secaste mi alma y te burlabas de Dios Cuando desnudos nos amábamos Los dos a morir Los dos a morir Los dos a morir Llegó Mariano y con todo acabó Perdí un amigo por culpa de ti Secaste mi alma y te burlabas de Dios Cuando curabas de Dios Cuando curabas por tus hijos Que me amabas a morir Perdí un amigo Perdí un amigo por culpa de ti Perdí un amigo por culpa de ti Gracias.